No me contendo, será porque te amo Tanto a tu ritmo, mi pueblo me explico Eres mi manera, será porque te amo Si estamos juntos, no sé dónde estamos ¿Qué es importante, será porque te amo Vuelve, 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 vuelve Con un amor que aparece, que la sé que crece dentro de mí Vuelve, 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 vuelve Con un amor que aparece, que la sé que crece dentro de mí Duermo y no duermo, pienso y no estoy pensando Tan solo canto, será porque te amo Si está allá el mundo, nosotros nos marchamos Si está allá el mundo